El Ministerio de Agricultura y Ganadería está trabajando con el Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires de Punta Arenas para contar con una estación acuícola para promover la producción en la zona sur. La iniciativa se trabaja también con el Instituto Cosaricense de Pesca y Agricultura. Esta es una actividad que está incrementando en la región, pero la producción de alevines es muy poco, por lo que es necesario contar con un lugar para concretarlo. Esto con el objetivo de contar con todo el material genético para incrementar la producción. Bueno, en el caso de Buenos Aires es un proyecto estratégico para la región brunca que ha venido gestionando el Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires, una estación acuícola. Es una estación bajo la coordinación técnica de la INCOPESCA, que es la institución especializada en el tema de la acuicultura. La idea es resolver un problema que hay a nivel regional. La actividad acuícola es una actividad con mucho potencial en la región brunca, pero la producción de alevines es una actividad, digamos, muy rigurosa en cuanto a la técnica que se requiere. Actualmente se carece de un lugar cercano para ello y de ahí que se instalaría la estación en Buenos Aires. Y hasta ahora el tener que trasladar alevines de diferentes partes del país genera un problema serio de transporte y también de mortalidad, porque cuando hablamos de peces en edad temprana, durante el transporte se da mucha mortalidad y se dan muchos problemas. Como en toda actividad productiva, la calidad genética del material es muy importante y la idea con ese proyecto entonces es resolver ese problema. El material genético que requerimos para desarrollar la acuicultura en la región brunca ya de una forma ordenada, coordinada y cerca para todos aquí en la región. El proyecto se ha detenido un poquito por algunas razones, pero por lo menos en este momento hay unos fondos ya de Judo de Sur que están aprobados y la idea es que pronto se estén dando los pasos para arrancar con este importante proyecto. El proyecto contaría con el financiamiento de la Junta Regional de la Zona Sur. La idea es apoyar a los productores quienes están creciendo en la actividad. Si lo vemos como centro agrícola, el centro agrícola cantonal pues tiene una buena cantidad de productores en Buenos Aires, pero cuando hablamos de un proyecto regional en realidad es hablar de, ahí sí es un número ilimitado de productores porque es un proyecto de impacto regional. Hay bastantes productores en este momento, acuícolas en la región, pero lo que sabemos que sí hay y que es muy importante es un gran potencial sin utilizar. Lo importante en eso es que un proyecto como este vendría a impulsar, a fomentar la actividad en la región. ¿Por qué se escoge Buenos Aires? Y entonces el impacto en este momento es difícil cuantificarlo. ¿Por qué decimos que la región tiene un gran potencial? Porque es una región que tiene un clima muy adecuado y calidad de aguas para la explotación acuícola. Si damos esos pasos, en este caso para la instalación de la planta que va a producir el material genético, es un paso importante en el fomento de la actividad y la región podría crecer exponencialmente en una actividad como esta. De ahí que eso permitiría colaborar para mejorar la economía de estos productores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!